Contacto tenemos con el gobernador en forma permanente, no solo por estas temáticas, sino por otras cuestiones. He participado hace muy poco de una reunión, en estos días estaré nuevamente con él. Y si él decide acudir el martes a la convocatoria que formalizó la presidenta, allí estaremos para acompañarlo desde el lugar en el que nos toque estar. Creo que la problemática de la provincia es compleja, nadie escapa. Yo tengo datos oficiales emanados de organismos nacionales, como es Auditoría General de la Nación, que demuestran claramente cómo Catamarca ha sido perjudicada. Porque es cierto, todos hablan de los puntos que Catamarca recibe por coparticipación federal, pero acá la cuestión es que todas las provincias que adhieren al gobierno o al proyecto kirchnerista reciben fondos por afuera de la coparticipación federal, que en muchos casos superan los puntos que marca la ley de coparticipación. Reciben por programas de ayudas financieras, reciben por ATN, y reciben obras que no estaban diagramadas, porque todos sabemos que en definitiva desde provincias postergadas como las nuestras estamos sosteniendo la burocracia, el aparato estatal burocrático de la nación y la corrupción que hay en el Estado Nacional.